Por alrededor de tres horas esta mañana se mantuvieron detenidos en fila los conductores de vehículos en la ruta 5 a Pargua que se dirigían al sur para llegar a Puerto Montt debido al humo que se mezcló con la neblina a la altura del sector El Empalme, zona donde se registra un incendio forestal que hasta el momento no ha podido ser controlado en su totalidad. La congestión en ambos sentidos superó los dos kilómetros y las quejas eran variadas, especialmente de quienes pretendían cruzar al canal de Chacao. Gracias por ver el video.